nuevamente muy buenas tardes a todos y todas muchas gracias por acompañarnos una vez más hoy cerramos el ciclo de charlas 2023 en temáticas de ciberseguridad que buscan brindar herramientas tanto a nuestra comunidad universitaria como a la población en general en la defensa ante ciberataques con el fin de potenciar un ambiente digital seguro les recordamos también mantener sus micrófonos apagados durante la sesión en caso de que tengan consultas pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra el día de hoy hablaremos sobre cómo identificar un correo malicioso y para conversar sobre este tema nos acompaña la ingeniera Fabiola Rodríguez Alfaro a quien procedo a presentar ella es ingeniera en ciencias de la computación e informática de la universidad de Costa Rica posee una licenciatura en informática y administración de proyectos de la universidad estatal a distancia tiene una maestría en computación e informática de la universidad de Costa Rica funcionaria de la UCR desde hace 19 años de los cuales durante más de ocho años trabajó como informática de la facultad de ingeniería y por ocho años más fue coordinadora del área de gestión de infraestructura del centro de informática actualmente trabaja de igual forma en el centro de informática en la unidad de riesgos y seguridad sin más le cedo la palabra muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando voy a iniciar la presentación hoy les vamos a hablar acerca de cómo identificar correos maliciosos mi nombre es Fabiola Rodríguez como lo dijo Melisa y vamos a empezar qué es un correo electrónico según INCIBE que es el Instituto de Ciberseguridad Español el correo electrónico o email es un servicio en línea que es similar a lo que ocurre con el correo postal tradicional nos permite enviar y recibir mensajes a través de un servicio de red a múltiples destinatarios vamos a ver lo que es una estructura de un correo los correos se componen normalmente de un subject o el tema que es el que está haciendo un resumen de lo que vamos a tratar en la comunicación hay un remitente que es quien lo envía y al igual que el correo tradicional también un destinatario que es a quien se dirige el mensaje generalmente se nos despliega la fecha y la hora en la que fue enviado el mensaje y un cuerpo de mensaje también puedo mencionar entre las partes que podría tener son los mensajes adjuntos o los o los archivos adjuntos que es donde se pueden agregar archivos extra a lo que estamos comunicando directamente en el correo esto nos va a servir para la fase posterior de identificación de los correos qué es un correo malicioso un correo malicioso es aquel que puede contener enlaces o archivos adjuntos maliciosos que buscan robar datos de nuestra cuenta o personales o bien infectar nuestros dispositivos con fines maliciosos usualmente estos correos tienen la intención de suplantar la identidad de una empresa o de una persona y tienen el objetivo de robar información personal del destinatario y hacer un mal uso de ella podemos resumirlo como trampas diseñadas para engañar a los usuarios de los sistemas de correo para obtener algún beneficio y entonces nosotros como usuarios nos preguntamos y por qué recibo yo correos maliciosos la primera razón es porque existen personas y organizaciones que se dedican a este tipo de fraudes con fines económicos u otras motivaciones hay motivaciones políticas o motivaciones de venganza por ejemplo que podrían tener personas que fueron afines a nuestra organización que ya no están más y que tienen algún resentimiento por ejemplo pero también se dan temas políticos en los cuales es cada vez más necesario obtener algún algún beneficio económico para poder seguir existiendo entonces estas llamadas guerras cibernéticas que se dan ahora requieren una forma de obtener recursos frescos y esto se puede hacer a través de ataques que se pueden dar a personas comunes y corrientes como nosotros porque puedo ser la puerta entrada yo a una red de la organización donde trabajo estudio entonces pueden utilizarse en mi cuenta para hacer un daño mayor a la organización en la cual yo estoy trabajando o a la que pertenezco y también porque yo puedo ser una víctima fácil por mi desconocimiento de todo el tema de la informática de las contraseñas seguras y de otro montón de temas que están relacionados con el uso de la tecnología en general y del correo electrónico en específico ahora bien vamos a entrar propiamente al tema y para tratar de identificar un correo malicioso tenemos que conocer esas partes del correo que previamente les presenté y entonces una por una podemos ir identificando o haciéndonos cuestionamientos de si ese correo es un correo real y tiene una finalidad seria o si bien es un correo malicioso por ejemplo en la dirección de remitente puede ser que venga una dirección que sea muy parecida a quien se desea comunicar conmigo una persona que yo conozco una organización que me envía correos pero no coincide con la real puede ser simplemente un carácter distinto a la dirección original y esto ya puede hacer que pueda pasar desapercibido para el usuario y entonces yo abra ese correo que contiene algo en específico que quiere sacar provecho de mí entonces debo preguntarme es esa la dirección real de la persona que yo conozco o de la organización que conozco estoy esperando alguna comunicación de esa persona o de preguntamos porque muchas veces no tiene sentido que se comuniquen con nosotros por alguna dirección de correo en específico cuando manejamos varias direcciones de correo entonces una pregunta que nos puede ubicar un poco en el asunto de la realidad de ese correo y por último estoy suscrito a alguna lista de clientes que maneja esa organización por ejemplo desde donde me están llegando los correos o yo les di mi información en algún momento puede ser que no entonces ya eso genera sospechas en cuanto al asunto del correo normalmente este tipo de comunicaciones como lo hablábamos previamente son tienen un fin malicioso y lo que generan en nosotros es alarma o inquietud o algún cuestionamiento de algo que puede urgir entonces ese asunto es alarmante o inquietante ya eso nos levanta una señal de alerta cuando el asunto está vacío muchas veces también se trata de correos maliciosos porque normalmente las personas que están enviando correos nos indican ahí una breve redacción de lo que quieren comunicar si está vacío ya y proviene de alguien desconocido es una señal de sospecha automáticamente también debo preguntarme es algo que estoy esperando es un trámite real que necesito que solicite o simplemente es algo que me llegó y yo ni siquiera lo esperaba ya eso no genera sospecha en cuanto al objetivo del mensaje puede ser que el correo me pida datos personales a través de un link o un adjunto estos son los casos más normales de correos maliciosos que podemos recibir entonces realmente necesito dar información personal para obtener algún trámite estoy ingresando algún sitio que es el verdadero o me están enviando algún adjunto que realmente yo no estaba esperando también podría ser que me advierte de un trámite urgente que es impostergable y entonces trata de generar que yo ingrese sin fijarme mucho en todas estas recomendaciones de los cuestionamientos que tengo que hacerme y podría ser que por la urgencia que me genera yo me brinque todos esos controles que debería tener y pase a dar clic ya sea en el adjunto o en un enlace que contenga o en una imagen que podría ser que contenga un link oculto y así sería como me convierto en víctima y por último podría ser que nos ofrezca algo muy bueno para ser cierto en cuanto al objetivo del mensaje entonces siempre tenemos que cuestionarnos por qué me llega eso si es algo que realmente yo estaba esperando con respecto a la redacción muchas veces parece haber sido un texto mal traducido desde otro idioma hace unos años recuerdo que nos llegaban inclusive este tipo de mensajes pero venían en su idioma original y muchas veces para nosotros era muy fácil reconocerlo ahora lo que hacen los cibercriminales es que lo traducen a nuestro idioma pero a veces quedan algunos errores que son fácilmente identificables porque se trata de palabras que muchas veces no se usan en nuestro idioma eso es una señal de alerta más también podría tener errores ortográficos o gramaticales que pueden provenir del mismo tema de que el cibercriminal maneja otro idioma comúnmente y no esté acostumbrado a la gramática o la ortografía española también puede ser un texto que es muy informal o un texto que puede ser muy genérico o sea podría dirigirse a múltiples personas no importa quiénes ellas sean entonces es también una señal de alerta en la redacción y con respecto a los enlaces o los adjuntos que suelen contener este tipo de correos los enlaces muchas veces son textuales o por medio de botones ya les indicaba también que existe alguna metodología en la que hay una imagen o una imagen que pareciera no haber cargado que el usuario intenta darle clic para ver qué es lo que está pasando y todos estos dirigen a sitios maliciosos que usualmente van a ser muy similares a un sitio real como lo veíamos en las exposiciones anteriores de don luís y don abel se puede tratar de un phishing pero que normalmente no identificamos porque es muy similar al sitio al que al que pensamos que nos estamos dirigiendo ese sitio va a solicitar normalmente datos sensibles o los datos de contraseña o usuario que nosotros manejamos normalmente y si nosotros los ingresamos por ahí es donde ocurre el robo de información por otro lado con respecto a los archivos adjuntos estos archivos adjuntos suelen contener facturas informes documentos gestiones de cobro que podría el usuario estar esperando y que se podría confundir con trámites reales vamos a pasar a ver una serie de ejemplos reales que son los que creo que nos van a dar mayor valor para esta charla y entonces empezamos a preguntarnos con base en lo que acabo de explicar si por ejemplo este correo que es un correo de un caso real que fue reportado el año pasado es real vean que la dirección si nosotros nos vamos a lo que es el remitente quiere relacionarse con lo que es una dirección real del banco popular pero no es la dirección desde la cual llegan los trámites de información que normalmente el banco envía a sus clientes entonces por ahí ya podemos confundirnos cuál es otra de las de las señales pues nos está diciendo que hicimos una transacción que probablemente no hicimos entonces por ahí tenemos que tener alguna maldad de decir ok me están haciendo fraude a la tarjeta realmente o es que eso se trata de un engaño vean que es en este caso el correo contiene el número real del call center del banco pero debajo encontramos un link en el que si nosotros no hacemos la llamada nos dice ver el detalle de la transacción y está mal escrito transacción si nosotros le damos clic a ese link o si pasamos por encima de él vamos a notar que nos dirige a un sitio que no es el del banco pero que pareciera ser el del banco entonces ahí donde podemos comenzar a ejercitar nuestros sentidos para identificar este tipo de mensajes vamos a pasar a otro este ha sido una alerta que recibimos la semana pasada por parte del CECIR nacional del MISID que es el centro de atención a incidentes de ciberseguridad y es uno que está ocurriendo en otros países del cual se nos está alertando porque podría hacerse un intento ya sea de un correo exactamente igual a este que estamos viendo uno muy similar y si nosotros vamos a leer se trata de un envío de una sentencia que podría estar esperando alguien que trate con asuntos legales y que nos incluye un link para bajar un archivo pdf y para este caso podemos ver varias cosas que nos hacen sospechar primero que todo aquí señale el correo desde el cual nos fue enviado porque corresponde a una a un nombre el punto go que normalmente nosotros no utilizamos en el país ahora para gente que trabaja con remitentes fuera del país es un poco más difícil identificar vean que en el texto abajo dice artículo 2848 del código fiscal pero si nosotros nos vamos al código fiscal nacional ese número de artículo no existe entonces habría que tener un poco de conocimiento en el caso de que tratemos asuntos legales para poder identificar que este que este correo es un correo que no es real si nosotros diéramos clic en el link este link lo que está generando es que se descarguen archivos maliciosos que le hacen daño a nuestros datos en la computadora entonces vean lo importante que es tomarse el tiempo de analizar todo este tipo de información que les estoy les estoy mostrando este ejemplo real también es un es un lo obtuve de un sitio español en el cual este se da un ejemplo de algo que pasa mucho que es que nos pide que actualicemos nuestros datos o que la contraseña va a colocar pronto y que la debemos modificar si nosotros vemos basados en que el dato es que estuvo estuvo rotando este correo por gente de España vemos que la sensación de urgencia que genera es que el día siguiente que fue enviado se vencería la contraseña del usuario vemos la dirección del remitente y la dirección del remitente proviene de un nombre de un servicio de correo que ni siquiera es de España y que podría parecerse mucho al real pero no es este mismo país y este lo que le indica es que para que no se vence usted se quede sin sin ingresar al correo pulse el botón ese botón o es el link que vemos más abajo lo que abre es lo que vemos a nuestra derecha esa es una pantalla que imita a la pantalla real donde se nos invita a ingresar el nombre de usuario el correo vean que nos está pidiendo el correo a pesar de que nos llegó a nosotros mismos el correo electrónico y la contraseña pero de una manera muy extraña nos nos pide las palabras de la contraseña vean que eso ya podría ser una mala imitación y por último nos pide confirmarla si nosotros abrimos ese link y vamos a ese a esa página y no hacemos nada no pasa nada pero si ingresamos nuestros datos vamos a quedar en una base de datos que va a andar rodando ya sea por la web oscura o que se va a utilizar para ingresar a nuestro correo directamente por el atacante y empezar ya sea a enviar otros correos desde nuestra cuenta o a obtener la forma de moverse con un usuario que tengamos en otro sistema con la misma contraseña y empezar a hacer daño a lo interno de los servicios de nuestra empresa este es otro ejemplo real que es del país que era un mensaje supuestamente proveniente del banco de costa rica estuvo circulando en enero de este año creo que en diciembre también y nos indicaba algo muy similar al anterior la cuenta está congelada pero la redacción de nuevo nos suena un poco extraña donde dice que que hay continuas solicitudes de extracto bancario de su cuenta hacia otro email ese es el léxico que usualmente el banco no maneja que normalmente es un léxico como más fácil de entender para todos y esto nos lleva a este a este botón de seguridad donde si diéramos clic estamos accediendo a un sitio que no es real que ruba nuestros datos vean que si nos fijamos en la firma del correo en la parte inferior nos indica que es de parte del monitoreo de seguridad del banco de crédito bcr ya solamente ese nombre que nos indica no es el nombre con el que suele comunicarse el banco entonces esto también nos puede generar señales de la red este otro ejemplo real lo obtuve de mi correo de mi correo personal lo encontré ahí en una de las de las carpetas filtradas que tengo y es un correo en el que me decía que había un paquete que estaba pendiente de entrega que yo podía rastrearlo o que no se podía entregar el paquete además de rastrearlo y que yo podía hacer una consulta de qué es lo que pasó para ver si mis datos estaban bien si yo si yo me colocaba encima de este botón este último botón yo podía extraer lo que era un link que se puede ver en en la parte donde está el 5 en rojo a la izquierda este link lo verifique en un sitio en el que se permite probar alguna dirección que contenga un correo o alguna dirección sobre la que tengamos dudas y ahí logré determinar por medio de esta página que hay varias organizaciones que ya tienen esa dirección reportada como phishing o como maliciosa si ustedes lo pueden ver abajo hay cinco diferentes fuentes de datos que nos dicen ese es un correo ese es un sitio malicioso como pueden ver arriba debajo del encabezado por ahí dice que la dirección de la cual provenía que es una dirección supuestamente de de la parte de united kingdom que no es una dirección de la cual yo debería estar recibiendo mensajes normalmente podría ser que alguien caiga pero pero en que esa podría ser un poco más fácil de identificar si nos tomamos el tiempo este es un ejemplo de un de una alerta que envió el banco popular el año pasado perdón el año antepasado donde nos indicaba que se estaban llegando correos a los clientes indicando lo mismo que hemos hablado ya previamente la cuenta se bloqueó porque se hizo una serie de intentos fallidos vean que inclusive la hora en la que nos dice que los intentos vacíos fallidos se dio y el bloqueo fue a las dos de la mañana una hora rara la que normalmente nosotros no estamos no estamos haciendo trámites bancarios pero muchas de las personas y clientas del banco cayeron en esta trampa entonces vean que es algo que ha sido normal que pasan los últimos años y los últimos meses y es algo que no se detiene porque siempre hay una cantidad de personas que está cayendo en la trampa esa otra alerta es más reciente del oij donde se estuvo advirtiendo están llegando correos desde esta dirección que es una dirección que por cierto se parece mucho la dirección real también estaban haciendo por medio whatsapp pero si nos fijamos en esa dirección de correo las direcciones de correo normalmente son arroba poder-judicial.go.cr esa parte del correo coincide sin embargo la real es la que yo estoy poniendo a la derecha que soy j-fraudes y esta otra era muy similar y cualquier persona podía creer que de verdad se trataba de una comunicación oficial con todos estos ejemplos yo les quería ilustrar casos reales que son muy cercanos o han sido cercanos al país para que aprendamos a ver cómo en cómo nos vamos entrenando en esta detección les voy a dar un poco de estadísticas de este tipo de ataques que que son que son muy normales en todo el mundo y nos indica que las palabras más usadas para los correos maliciosos son urgente con un 8 por ciento solicitud con un 5.8 importante con un 5.4 pago con un 5.2 y atención con un 4.4 esto de acuerdo con una investigación publicada en IMS presa según esa misma investigación los pretextos más comunes para el envío de correos maliciosos eran facturas o cuentas por pagar de las cuales había un 15.7 por ciento del total fallos en entrega de correos o de paquetes que son casos como los que acabamos de observar con un 13.3 por ciento este bueno y más bien el de entrega de paquetes con un 2.4 el otro sería fallos en entrega de correos electrónicos el del 13.3 entonces normalmente nos llegan nos llegan cuando alguna dirección fue mal digitada nos llegan correos que nos dicen no se pudo entregar entre esos podría llegar un correo malicioso también y vean que es un porcentaje bastante alto del total también un 70 por ciento de los correos maliciosos tienen un tema subject vacío que es lo que les estaba mencionando vean que es un 70 por ciento entonces es algo a lo que debemos estar siempre alertas y por último 61 por ciento de las personas que respondieron a un correo que se realizó por esa empresa no pudieron diferenciar entre una página real de ingreso a amazon y un sitio de phishing que era prácticamente el mismo entonces eso ya nos da datos de por qué siguen ocurriendo este tipo de ataques ahora cómo han cambiado recientemente según investigaciones y charlas a las que he asistido se habla en general de un perfeccionamiento de los métodos que se usan para enviar este tipo de correos maliciosos ya sea que provengan de cuentas electrónicas reales que han sido vulneradas por medio de phishing o de contraseñas débiles que es algo que les mencionaba previamente se están dando casos en los que vulneran mi cuenta y en vez de sólo obtener información y réditos económicos de mi parte si yo caí más bien se utilizan para engañar al resto de personas de la organización y así obtienen réditos económicos más altos y más fáciles porque casi que está probado que hay un porcentaje de las personas que reciben estos correos que si va a caer en la trampa por último el texto puede estar ya perfectamente redactado porque todas estas organizaciones criminales han ido perfeccionando sus técnicas con con el dinero que obtienen han ido contratando a otras personas que les ayudan a que estas comunicaciones parezcan cada vez más reales entonces eso tiene que ponernos aún más alertas de lo que recibimos y qué podemos hacer al respecto y ahora sí para para finalizar les voy a dar una serie de consejos para evitar ser víctima ya los hemos escuchado en otras charlas muchos se repiten pero es importante repasarlos siempre deberíamos tener una contraseña suficientemente segura que incluya todas las combinaciones de mayúsculas minúsculas tamaño usar números usar este signos y este contener se se dice ahora como lo mencionó luis en la charla anterior por lo menos unos 12 caracteres yo sé que es difícil recordarlo pero es una forma de que nos aseguramos que no somos víctimas fáciles y si se puede habilitar un segundo factor como sería el envío de un mensaje de texto usar un token alguna otra forma de verificar que somos nosotros eso todavía nos da muchísima mayor seguridad ante este tipo de ataques es súper importante aprender a leer atentamente lo que nos llega aprender a identificarlo sin inclusive llegar a abrir los correos ser precavidos sobre todo tener esa malicia de lo que hemos venido hablando y decir si realmente es algo que no me urge no necesito abrirlo mejor no me expongo un consejo muy importante es utilizar una cuenta personal para asuntos que no son del trabajo porque cuando nosotros mezclamos ambos mundos podemos ser víctimas fáciles y generar algún daño a la organización para la que trabajamos que podría ser muchísimo mayor a lo que nos pueden generar a manera personal hay muchos de los ciberataques que no solamente tienen que ver con robar nuestros datos directamente sino que se basan en ingresar por una cuenta de bajo perfil e ir escalando privilegios como lo vimos en la charla que dio luis hace unos días y esto genera que seamos un blanco fácil que nos pueden utilizar para años mayores y que nosotros sin darnos cuenta estamos generando un gran problema para la organización entonces tratemos de tener una cuenta para asuntos personales en la que sepamos que por ejemplo vamos a recibir los recibos que nos llegan de agua luz de teléfono de internet por ejemplo y así sabemos desde nuestra cuenta personal a bueno me llegó el correo voy a ver si es de quien lo estoy esperando y ahí si lo abro pero si por ejemplo yo empiezo a recibir correos de ese tipo en mi cuenta de trabajo ya eso es una simple alerta que me puede ayudar a decir yo no la estoy esperando entonces no es algo que que parezca ser real inscribirse también en la menor cantidad de listas de correo externas utilizando la dirección laboral es un buen tip que nos puede ayudar a proteger la organización y también el asunto de en general ignorar los correos sospechosos qué pasa si no los ignoramos y si decidimos abrirlo para ver qué es lo que contiene el mensaje deberíamos verificar cuál es la fuente tomarnos el tiempo de ver si realmente esa es la dirección desde la cual yo estoy recibiendo los mensajes reales de esa persona o de esa organización y podemos revisar dónde nos lleva el enlace sin necesidad de activarlo normalmente cuando hay un enlace ya sea oculto o no oculto nosotros podemos poner el mouse o darle tap y darnos cuenta cuál es el enlace al que nos lleva a ese pero en cuál es el sitio al que nos lleva a ese enlace y como ustedes vieron se pueden utilizar herramientas similares a las que yo utilicé para revisar ese correo que les presenté anteriormente como virus total punto com donde nosotros copiamos esa dirección si le damos clic derecho normalmente podemos copiar la dirección sin abrirla la podemos pegar en ese sitio y podemos así determinar si es un sitio real o si es un sitio que ya ha sido marcado por otras bases de datos de seguridad como un sitio peligroso es sumamente importante ser desconfiado tomarse el tiempo para cuestionar todo lo que hemos hablado durante la charla y este decidir si vamos a abrir el mensaje y vamos a reaccionar a él o si vamos a tomarnos el tiempo para hacer alguna otra verificación no es es súper importante no caer ante la sensación de urgencia que nos intentan generar por todo este tipo de métodos no solamente hablando del correo pero en este caso es sumamente importante que no caigamos que no nos vayamos a abrir el link y que sobre todo si lo abrimos o abrimos el adjunto en el caso de los adjuntos el peligro que tienen es que pueden disparar una serie de funciones ocultas o scripts ocultos y empiezan a ejecutarse códigos que nosotros no nos estamos dando cuenta en nuestra computadora entonces hay que tener una malicia todavía aún mayor pero si es un link y llegamos a alguna página que nos genera esa sospecha tratemos de no brindar datos que no deberían solicitarnos como decía el banco o dicen los bancos u otras entidades nosotros no pedimos la contraseña eso es algo que es privado del usuario que no se suele pedir por vía correo también podemos buscar si podemos consultar o resolver el asunto de otra manera en el caso de las urgencias mucha gente resuelve llamar al banco verificar de alguna otra manera de que nos están enviando el correo si es algo real o no y mejor tomarse ese tiempo antes de ser víctima en no publicar la dirección de correo innecesariamente pasa que muchas personas se quejan de que reciben muchos spam mucho phishing pero se pasan inscribiendo en rifas se pasan inscribiendo en listas en cosas que no son necesarias y entonces nuestro correo comienza a pasar por un montón de manos por un montón de bases de datos que no sabemos si van a seguir lo que la ley dicta de que no se compartan si nosotros no lo aprobamos y termina estando nuestro correo en bases de datos que usan los ciberdelincuentes para atacarnos y por último utilizar el sentido común que muchas veces como se dice es el menos común de los sentidos pero que es algo que nosotros deberíamos empezar a utilizar más hacerle más caso y a desarrollar esa capacidad que tenemos de empezar a cuestionar bueno esto sería lo que yo les tenía preparado tenemos un espacio para preguntas muchas gracias fabiola justamente vamos a abrir el espacio para consultas indicarles que por medio del chat también les acabamos de compartir la presentación para que la puedan consultar y de igual forma la grabación de la charla se va a colocar como siempre en el canal de youtube del centro de informática pueden consultarla a partir de mañana tenemos una consulta entonces sólo abrir el mensaje aunque no se toque más y sólo se borre es un riesgo en la mayoría de casos no es un riesgo pero existen existen históricamente algunos ataques que con sólo abrir el mensaje han disparado acciones que nosotros no identificamos entonces si lo podemos si lo podemos identificar con solamente ver el resumen que nos presenta la página principal del correo y borrarlo todavía mejor pero si decidimos ingresar mejor realizar toda esa serie de verificaciones de las cuales hablábamos para no disparar acciones extra con por medio de los enlaces o por medio de los afuntos gracias nos consultan también cuál es la página para verificar si una dirección es falsa en el caso yo utilicé virus total punto com que es una bastante conocida existen otras y existen otra forma de verificar también a nombre de quién están por ejemplo las páginas que es otra que se llama juiz pero por ejemplo con virus total existe un montón de bases de datos que ellos verifican entonces es un es un lugar confiable donde podemos hacer esa verificación de pegar la dirección y hacer la búsqueda muchas gracias la siguiente consulta es aunque podría parecer obvio me gustaría saber su opinión sobre la importancia de un antivirus y el uso de una vpn para enfrentar este tipo de riesgos sí muy importante no lo mencioné pero el antivirus es muchas veces una fuente sumamente importante de bloqueo de correos maliciosos también sumamente importante que la organización organización utilice este algún tipo de bloqueos de spam porque ya muchas de esas comunicaciones que nos intentan llegar aunque no nos demos cuenta la gran mayoría de los intentos de ataques están siendo filtrados en el caso de la U la gran mayoría son filtrados y a y a pesar de eso logran llegarnos un montón de mensajes cada cierto tiempo entonces sí es sumamente importante el uso de antivirus el uso de este tipo de bloqueos de spam en los servidores y por último se refería a a las vpn a las vpn sí las vpn cada vez han cobrado más importancia sobre todo cuando nosotros estamos trabajando desde la casa o de algún otro lugar en el en el trabajo remoto y tenemos que ingresar ya sea a correo o a otros aplicativos de ya sea la universidad o la organización donde trabajamos esto nos permite proteger nuestras contraseñas para que en caso de que exista alguien que interrumpe las comunicaciones y pueda tener acceso a lo que pasa a lo que pasa por ahí entre nuestra conexión y la conexión de la organización no pueda tener acceso a los datos en texto plano sin cifrar es sumamente importante nos consultaban también dónde pueden ubicar las demás charlas este año hemos tenido bastantes charlas en temáticas de ciberseguridad en el chat les compartimos la dirección al canal de youtube del centro de informática ahí hay una lista que se llama ciberseguridad 2023 donde pueden encontrar todas las charlas que hemos impartido este año y ahí posteriormente vamos a colocar también la charla de hoy nos consultan también sobre si hay alguna forma de evitar que lleguen correos correos maliciosos y también sobre software para filtrado de este tipo de correos y existen formas lo que pasa es que para alguna persona que no sea informática podrían ser un poco más difíciles de hacer pero se podrían encontrar en línea guías para ser filtrado sobre el correo y esto el mismo cliente de correo que nosotros manejamos ya sean webmail o un cliente instalado en nuestra computadora nos permite hacerlo entonces podría seguir algún tipo de guías y se me olvidó mencionar también que es sumamente importante además de este tipo de filtrados yo no conozco alguna alguna herramienta que lo facilite pero además es sumamente importante que cuando identificamos algo que es sospechoso hacer un reporte normalmente la institución o la organización nos permite reportar los correos que son sospechosos ya sea como spam o a través de algún otro botón que nos diga esto es malicioso o lo detecté como phishing o algo similar es sumamente importante porque esto alimenta este tipo de sistemas de filtrado para que ir evitando que a futuro nos lleguen al menos correos similares a los que estamos reportando nos consultan también justamente cómo proceder con un correo que llegue solo con el nombre de una persona sin texto ni ninguna información en el caso de que no tenga algún enlace no tenga algún adjunto sea un correo que podamos ver que el tamaño es sumamente pequeño podríamos correr el riesgo de abrirlo porque cuando algún correo es de tamaño pequeño normalmente no suele contener algo malicioso podría ser como les dije que este tipo de métodos se perfeccionan en un futuro y lleguen a hacerlo pero normalmente si es algo pequeño y no se no se logra identificar visualmente nada si nosotros no damos clic en algo hay más pocas posibilidades de sufrir algún ataque y para ir cerrando la última consulta sería cómo se deben eliminar estos correos y si tengo una dirección de correo y llegan muchos de estos correos es mejor cerrar la cuenta o dejarlo para spam ok con respecto a cómo eliminarnos lo que hablábamos anteriormente si existe alguna forma de yo mismo hacer un reporte de que este correo parece malicioso o lo es de una vez es mejor o enviarlo por ese por medio de ese botón a un filtro spam o por ejemplo ahora hay opciones de botones que envían el correo y lo seleccionan como phishing esa sería la mejor forma si no tenemos esas opciones pues sería simplemente tratando de no ingresar al correo poder seleccionarlo y de una vez enviarlo a la papelera muchísimas gracias fabiola esa era la última consulta que teníamos muchísimas gracias por el tiempo y por la explicación y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y a lo largo del año para el otro año por supuesto que tendremos más charlas en temáticas de ciberseguridad esperamos que nos puedan acompañar y que tengan pues un excelente fin e inicio de año muchísimas gracias y buenas tardes gracias